Amigos, bienvenidos a este su canal, Ladies y más. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación, me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video. Como podrán ver, amigas y amigos, traje este video. Es un maquillaje con glitters negros y unas sombras rojitas, las que se ven como rosas. Así que si son nuevos o nuevas y de casualidad pasaron por aquí, mi nombre es Lady y te invito a que te suscribas y me dejes en un comentario aquí abajito que ya eres parte de la familia Lady y si más, que yo vaya a tu casita y te apoyo. Así que comencemos con el videito. Adiós. 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 Adiós.